¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Cómo están? Bienvenidos a la compatina y todo. ¿Cómo están, Marcela Hunda? Muy bien, en este miércoles, que ya saben que es de su bodega TV, en vivo desde Tampico, Tamaulipas, en el foro B de Televisa del Golfo, aquí en la Colonia Campbell, para todo el mundo, en Sky y en YouTube, que ya apareció aquí en la pantalla. Y una vez aprovecho para que le puche ahí la campanita, se suscriba y le avisa cada vez que estamos transmitiendo en vivo. Es correcto, para la gente que no nos crea que estamos en vivo, les vamos a dar la bienvenida a Don Bodegón. El aplauso, producción, por favor. Verano abarrotero, ¿eh? Es que ya es verano. ¡Aguas! Y puede corroborarlas en cualquiera de las 23 sucursales de su bodega. Porque recuerda que en su bodega alcanza para más. Deberíamos de poner coreo de la rola y hacerte un tic-tac. ¡Ah, es verdad! Abajo ahora. En un corte la ponemos. Así la vamos, la vamos. Y hay que hacerlo viral. Oye, pero ya ves que yo siempre que tengo oportunidad, mando saludos hasta Rosarito y que la familia de Karim, de mi novia, todo el show y todo precisamente. Hoy, ¿por qué no vino Karim? No vino Karim porque anda chambeando. Pero vente, Sofí. Vente, Sofí. Ahí está un aplauso para Sofí. Ya le habíamos mandado saludos a Sofí, ¿no? En alguna ocasión. Muchos saludos, pero por fin nos estás visitando. Oye, le digo, oye, si te da nervio, no hay problema, no pasas. Me dice, no, a mí no me da nervio. Sofí, saludos. A ver, que mande saludos o algo en este momento. Saludos a mis tíos y tías de Rosarito y a mis abuelitos y tías y tíos de aquí de Tampico. ¡Aso! Muy bien, muy bien. Oye, no quiere ser conductora de Televisa del Golfo. Espérame, espérame, no quiere ser conductora de Televisa del Golfo. Oye, ¿pero cómo se llaman? Mis tíos. Todos. Mi tío Karim, mi tío Mar, mi tío Martín. Dale. Mi tío. Todos. ¿Y tus abuelitos? Y también a mis abuelitos. Dale, muy bien, muy bien. Va a estar un buen ratito aquí en Tampico y pues ella es de aquí de Tampico, pero por azares de la vida te fuiste para allá para Rosarito, ¿verdad? Sí. Y para tu hermanito también. También para mi hermanito. Orjito. Orjito. Mira, close up, close up a los ojazos, ya que trae cubrebocas, ¿verdad? Por aquello de la contingencia, pero mira, muy bonita mi Sophie. Y vuelta, ándele, ándele, vuelta, vuelta. Oye, ni se chivía ni nada. Un aplauso fuerte para Sophie que el día de hoy nos acompaña. Pelazo y todo. Aplauso para ella. Próxima conductora de Televisa del Golfo. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Y para saludos, para tu maestra, allá en Rosarito, ¿cómo se llama? Misvero. Misvero, ¿y nada más tienes una? Sí. O de inglés también. También. ¿Cómo se llama? Juan. Ándale. Juan y Misvero, besos. Ahí para que les pongan 10, por favor, sí funciona eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y analógico, te digo por qué. Póngale 10, póngale 10. Pero bueno. ¿Qué pasa allá con tu mamá? Un aplauso fuerte para nuestra invitada especial que el día de hoy va a presentar también a nuestros invitados del día de hoy. Su mamá que le da pena. Itzel, pero aquí está. Un saludo para su mamá Itzel que también se encuentra ahí de este lado. Oye, porque hoy va a haber bastantes aquí en su bodega TV. Sí. Así es que vamos a presentar el día de hoy increíble. Le damos un fuerte aplauso para que venga hasta acá a Humberto Aguilar. ¡Eh! Toda una señora trayectoria. A toda la banda nos has fotografiado. Ya sabes todos nuestros secretos, que si nos editamos, que si no nos editamos. La lonjita, ¿quién tiene lonjita? Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña un fuerte aplauso para nuestro buen amigo, ¡Daniel! Eso es todo, mi querido Daniel. Bienvenido. Es el equipo de Humberto. Ándele, o sea, el mío. Y Daniel va conmigo en el equipo rojo. Pero los dos andan de verde, no lo sé, Rick. Ni modo, pero hoy conocemos a Humberto, toda la trayectoria que ha hecho. Este, que te chiquen en nuestro buen amigo Daniel también, que ganó, ¿verdad? Ahí está, pero bueno. No falta, pero estamos ahí. El simple hecho de tener una discapacidad, eso te hace como que te limita a hacer ciertas cosas. Pero bueno, gracias a Humberto y que me estuve invitando, insistiendo. Para concursar en su bodega TV, ¿les parece muy bien? ¡Eso! ¿Iniciamos ya una? Claro que sí. Esto es su bodega TV. No, Memo, se me hace que ¿cómo andamos de quincena, Memo, todavía? A ver. ¡Oh, qué la...! No, sí, se nota que andamos bien amolados ya. De un peso. Antes me aventaba la de 20. Ahí está. Águilo sello, Humberto. Águila. Águila. Cayó sello. Tú escoges y empiezas tú. Empieza el primero que logre cuatro pares, gana. O que empiece Humberto. Que empiece Humberto. Ok. Muy bien. Ahí está. ¿Qué piensas van a decir? Y nosotros les ayudamos también. Podemos estar con arriba, con esta más. Volteamos de ese lado y es salsa casera. ¿Cuál más? Y esta, la segunda. Acá. Y esa es salsa verde. No, no hay par. Es tu turno. Te toca, Daniel. A ver, yo quiero la esquina. Esta esquina. Ajá. Es abusados porque hay varios tipos de... Es el turno, Humberto. A ver, esta esquina. A ver. Es salsa de guacamole. La segunda. Y salsa casera. Ya habían salido abusados. Mi querido Dani, ¿cuál destapamos? Eh, la esquina. Ah, bueno. No, bueno, pero va uno. Es el turno, Humberto. Vas. Ajá. Mole, listo para... A ver, mira. ¿Está, ¿te aseguró? Sí. Sí, sí, sí. Uno, uno, uno. Va. Es tu turno, Dani. A ver, la esquina de arriba. Esta. Segunda. La segunda, bunda. Ah, ¿cuál? Ahí está. Esta. Esa. ¿Qué es? Mole verde. Y al lado es salsa verde con habanero. Mi querido Dani. Ya no la sabemos, ya no la sabemos. El color, verde y verde, pero no era. Uno. La tercera. Ahí va, Miguel. Es almendrado. La segunda de arriba. Doña María. La segunda. Y esta. Sí. Se dan un chorro de moles abusados. Ahí está. A ver, esta. Esta. Salsa verde con chile habana. Esta. No. Hombre, ya no sé. Esta, esta. ¿Aquí? Sí. Aquí tenemos el verde. Mole uno. Avísale, Emma, que el noticiero iba a empezar un poco más tarde. No, no, ya, 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 ya. Dos. Más de uno. Ya te acercaste, te acercaste. Le estaba diciendo que abusados, porque son doble cara. Entonces, atención, son tres así para arriba y cuatro de largo. ¿A poco no? Es correcto. El primero que arme el rompecabezas con el tiempo de un minuto y medio es el que va a ganar o el que más se acerque. Sale, se lleva el punto, va ganando el equipo rojo uno a cero. ¿Está listo, Humberto? Listo, listo. ¿Está listo, Daniel? Listísimo. Y decimos, tres, dos, uno, su bodega. Vámonos. Acaba de batir un récord, señoras y señores. Ve, y de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Volada. No te aguites como quieras, hay más concursos. Ahorita sí pasa. Ahorita nos emparejamos, continuamos con más aquí en su bodega TV. Ya estamos en el laberinto de Champ. No, no, no. Es que cuando su cumpleaños es algo así como el terror, pero luego hablamos de ese tema. Ha llegado el momento en que ganen desde casita. Está apareciendo el momento en pantalla. Ya el teléfono, 833-241-1761. Don Bodegón, ¿qué ganen desde casita? Queremos que se lleven el kit su bodega ya. Así es que marquen, tienen que adivinar. Ahí está ya la llamada. Muy buenas noches. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Quién nos habla? Karen. ¿Karen, cómo estás, Karen? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿De qué colonia? Gamble. ¡Eso! Aquí la vecina. Vecina, muy bien. Listo. ¿Te sabe la dinámica del laberinto de Champ? Claro. Eso. ¿Tienes tu tele enfrente? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿ah? ¿Tienes tu tele enfrente? Sí, pero... ¿Aparecemos? Aparecemos ahí el laberinto de Champ? Hay tres. ¡Eh, eh, eh, eh! Continuamos con más de su bodega TV. Vámonos. Agua porque traigo vestido. Vamos a ver. Fácil y sencillo. Yo siento que ahí nos vamos a emparejar porque Humberto... Lleva cero puntos. A mí me gusta la party, me han contado. ¿Qué tan rojolas son cuando se van de fiesta? Bueno, mano atrás. ¿Por eso? Mano atrás. A ver, me estresas. ¿Por qué te estreso? Ahí va. Por si estoy girafona, me haces ver más, girafona. No, pues si yo estoy bien chaparro y te pares al lado mío y me veo más chaparro. No, pues y te empinas más. Bueno, mejor así. Vámonos. Vamos con la primera. Se los voy a regalar esta caldo. Miénteme. Ahí está. Miénteme. Necesito. Siguiente palabra. La siguiente palabra es ratón. A ver. El ratón vaquero. ¿Aleamos o no? Sí. Dos cero. Oye. La siguiente palabra es dame. Ah, yo ya sé cuál. Ajá, sí, sí. Una de Luis Miguel. Si no, no vale. O sea. La forma de amor. Pero no, yo decía la de. Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Punto para nadie. Dos cero. Mano atrás. La siguiente palabra es celular. Ah, no, pues ellos. Ah, productor, ellos no escuchan eso. Este fue por el punto. No, la estaba cantando aquí en el chícharo, pues ni yo me la sé. No, no. No, punto para nadie. Vámonos. Mano atrás. La siguiente palabra es quiero. ¡Hala! Buenísima. No, a mí se me vino. No, no, hay, no, hay. No. Quiero decir que te amo. Esa es muy buena. Hola, quiero que me quieras. Ando en Culiacán, ando en Culiacán. Manos atrás. Ah, tú dijiste, ¿no? Ah, sí, yo dije. Vas tú. Ah, mano atrás. Siguiente palabra es azul. Este amor es azul. Ya estamos de este lado y les tengo que platicar todos los beneficios que tiene su Abel. ¿Por qué? Porque tiene un... Sales de su bodega. Continuamos con más. No te vayas. La gente que está en casa también se lleve otro kit su bodega gracias a nuestros amigos de Jumex y de su bodega. Marquen ya en estos momentos 833-241-1761, 833-241-1761. Aprovechen el barro barrotero ya y vamos a descubrir cuántos donbodegones hay. Márquenos ya de Tampico, de Madero, de Altamira, ¿de dónde más? De donde sea, desde su casa. Tampico Alto, estuve el fin de semana allá en Tampico Alto. Saludos. Un saludo. Al municipio de Chacas, de las Chacas. De las Chacas. Pero allá, en Tampico Alto. En Tampico Alto. Besos, besos, besos. Un saludo para todos ustedes, a la gente que nos ve, Marquen 241-1761, gracias a nuestros amigos de Jumex. ¿Cuántos donbodegones crees que haya en esta ocasión? No sé, pues tengo que ver las imágenes porque luego nos destantean y salimos nosotros. Ah, sí, es cierto, el programa pasado. Ahí está, atendió la llamada. Hola, hola, de este lado, Miguel, Marcelo y donbodegón. ¿Del otro quién? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Ok? ¿Estás lista para participar en cuántos donbodegones hay? Sí. ¿Ok? Estás viendo tu tele, ¿verdad? Ahí te va a gustar. Por atención y cuéntalos en estos momentos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Segura es tu respuesta final? Si son 11, te llevas el kit, si no, ya perdiste, ¿ok? Listo. Muy bien. Vamos a ver el resultado y esperemos que te... Ni 12 tampoco eran, eran 13. Sigue participando, ¿te parece muy bien? Besos. Te mandamos un abrazo. Gracias, vamos a hacer un corte y regresamos. Hay más diversión y hay más concursos digitales. Quédense en casa. Esto es Su Bodega TV. Fácil y sencillo. Facilito. Aquí nuestras chicas hermosas los van a estar auxiliando. Galilea y Leslie. Y nos van a ayudar, Leslie y Galilea. Ahí está. Qué gacho. Ellos no pudieron venir, pues, otra genera. Este, siendo bullying. Yo no dije eso, yo no dije que les van a ayudar, pero bueno. Voy a poner el cronómetro en pantalla. Minuto y medio. Vámonos. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Vámonos. Ah, la primera. Nunca lo habían logrado en tan poco tiempo. Sí, la verdad. Estuviste practicando, se me hace. No, mirá. Global 2 a 2. Fuerte súbita, señores y señores, como me gusta. Se pone bastante bueno esto. Por lo pronto, vámonos hasta la Sultana del Norte. Vamos a viajar mentalmente y vamos a teletransportarnos. A ver, ¿qué nos recomienda esta semana? Siempre cosas muy ricas. Muy buenas. Vamos a ver qué nos va a recomendar en esta ocasión la cocina de Jerónimo. Iba a decir en la cocina de Jerónimo. Muchísimas gracias a Clean Bebé Absorsec por la siguiente dinámica que está muy divertida. Chicos, ¿ya han cambiado pañales? ¿Miel? Bueno, yo sí, normalmente yo uso pañal por haber adquirido mi discapacidad y pues hay un poco de práctica. Ah, bueno, ahorita vamos a checar por qué. En esta ocasión este muñequito, este es tuyo y este así pelón, lo van a encuerar, le dejan el accesorio acá de la cabeza, no pasa nada. Después de que ya lo encueran, se ponen los guantes de cocina y le van a poner el pañal. El primero que lo haga correctamente, pero no aquí abajo, el primero que lo haga correctamente y lo levante así como levantaron. Una simba, una cigüeña, así mero, así merengue, así, va a ser el ganador. ¿Ok? Va, va, va. Ya está. Tomamos posiciones, ponemos cronómetro en pantalla, acomodamos el micro a un ladito por ahí y decimos. Tres, dos, uno, su bodega, vámonos. Producción, mira, a ver, ahí está. Sí se lo puso, pero en el último segundo. Producción, chichareme. Exacto, quedó. Punto para el equipo rojo. Eso. Nosotros continuamos con más. No se vayan. Clean bebé. Y nuevamente es tu última oportunidad. Si estuviste llamando, las otras dos ocasiones que ya regalamos un kit su bodega. Bueno, en uno ganaron y en otro no. Las otras dos ocasiones para participar y no pudiste. Ya está apareciendo el momento el teléfono en pantalla. Ahí está. Es 833-241-1761. Márquenos, márquenos. Y también queremos agradecer a Nair por esta dinámica. Porque qué tal le caerían con este calor una fresca ensalada de atún de un bodegón. Muy buena, ¿verdad? Aparte que manejan un excelente precio ahorita. Marquen ya, 833-241-1761. Estamos esperando tu llamada. Tenemos otro kit su bodega para que se lo lleven ya. Para que se lo lleven. Hola, hola. Eso, eso quería escuchar. Ya sonó el teléfono. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Normedit. Normedit. ¿De qué colonia? Normedit. Normedit. ¿De qué colonia? Santanita. Muy bien. ¿Ya te sabe la dinámica del día de hoy? Sí. Muy bien. Estás frente a la tele. Nada más te pido que le bajes un poco a tu tele. Hazle caso al teléfono, no a la tele, porque tenemos un ligero delay. Sí. Ya está. Vamos a mostrarte los columpios de Nair. Hasta luego. Bye, bye. Nosotros continuamos. Ya nos ganó un poquito en el global. Daniel, vamos a ver cómo culmina esto. Continuamos. No se vayan. ¡Hala! Regresamos. Completamente en vivo. En vivo. Vénganse para acá nuestros invitados, Daniel y Humberto. Esta es la carrera presentada por nuestros amigos de Saba. La dinámica es sencilla. Cada quien tiene su cubo de su color verde y rojo. Vamos a tomar unas toallas de este lado y aventamos carrera del otro lado y aclaramos. Muchísimas, muchísimas gracias a Saba por su patrocinio y lo van a poner en un momentito. Saba presenta. Amigos, muchísimas gracias a Saba. Lo van a pasar de este lado. Pero algo que es muy común. Ya después de varias carreras se va llenando aquí. Si una se cae al piso, ya no cuenta. Así que meticulosamente vean cómo las van acomodando para que no se caigan. Y pues ya no van a contar qué chafa. ¿Están listos? Tenemos un minuto y medio de cronómetro. Y decimos tres. Dejen los micrófonos si quieren a nuestras chicas de este lado. Uy, ya se los acomodaron. Y dice tres, dos, uno. ¡Sudo, venga! ¿Cuántos son? A ver. Cabro Global ahorita se lo decimos en unos momentos más. Gracias a Saba. ¡Vénganse de este lado! ¡Y el global quedó! ¡Cuatro, tres! Siendo el equipo y color ganador el rojo. Como siempre, ganando el equipo rojo, mi querido Daniel, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. ¿Cómo te siguen en las redes sociales? Bueno, vamos a agradecer mucho que hayan venido, Humberto. Muchas gracias por la invitación, Miguel, Marcela. Estamos muy contentos. A Humberto Aguilar Estudio y en Instagram. Y que no se pierdan todos los eventos que hacen padrísimos. Así es, así es. Pronto, ya pronto. Oye, ¿y la experiencia cómo lo sintieron? ¿Le gustó? Bastante. ¿Vienes de la revancha luego? Humberto, ¿eh? Sí, hay que seguir cantando. Para que me sigan en las redes sociales como arroba miguel-losma, en Instagram y Twitter. Los cupcakes están exquisitos, chicos. Esperemos que lo disfruten mucho. Muchas gracias. El verano abarrotero en todas las sucursales de su bodega, porque en su bodega alcanza para más. Gracias, don Bodegón. Gracias, Lely y Galilea. Yo soy Marcela Hunda. Y esto fue... Su Bodega TV. Hasta la próxima.